Hola amigos de Serifónica, soy Joana Sánchez y vamos a hablar de Paramount Plus, ya que está ampliando su catálogo para que los usuarios puedan ver series o películas que ya no encuentran. Yo soy un mensaje, algo a mí está llegando. ¡Hace todo el fuego se abrió! ¡Dios mío! Paramount Network, Comedy Central, Showtime y también Telefe. Esto no es otra plataforma de streaming. Es contenido premium para los que esperan más. Si usted quiere adquirir el servicio puede ingresar a ParamountPlus.com y acceder a una prueba gratuita de 7 días. Luego se cobrará el precio de la suscripción mensual, que varía según el país. Por ahora en Colombia, el valor mensual quedó en una sola tarifa de $13,900. Además del sitio web de la plataforma, los usuarios podrán acceder a través de dispositivos de televisión móviles que estén conectados por medio de la aplicación Paramount Plus disponible para los sistemas operativos de iOS y de Android. Con respecto a algunos precios de países de la región, México está en $79 pesos, Argentina $299. Con respecto a los perfiles, pues por el momento la plataforma no da la opción de crear perfiles personalizados y en cuanto a la opción de control parental, se puede activar o desactivar desde el menú cuenta. ¿Pero qué tiene Paramount Plus? Pues esta plataforma cuenta con un catálogo de más de 5.000 horas de contenido, con una gama de títulos entre los que se encuentran series clásicas y originales de la plataforma, reality shows, dibujos animados y películas. Ya puede encontrar contenidos de la serie de Showtime como Your Honor, The Comic Rule, City on the Hill, otras producciones como Dexter, Two Weeks to Live, Yellow Sound, The Affair. Y con respecto a las películas, los usuarios pueden encontrar clásicos como Forrest Gump, Jurassic Park, E.T. el extraterrestre, El Padrino, Ace Ventura, Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdo, Los Cazafantasmas, Misión Imposible, Trek, El Código de la Mente. También podrán encontrar algunos unplug de artistas como Atercio Pelados, Enrique Búmburi, Molotov, Café Tacuba, reality shows como Acapulco Shore y las versiones de Catfish de Colombia y México. Series adolescentes como Le Temes a la Oscuridad, iCarly, Big Time Rush. También para los más pequeños se pueden encontrar las pistas de Blue, Paw Patrol, Dora la Exploradora y los Ositos Cariñositos. Hasta títulos para niños y adolescentes como Bob Sponja, Los Padrinos Mágicos, Aventuras en Pañales, Kea Arnold y Avatar. Pueden dejarnos todas sus preguntas en la caja de comentarios. Los invitamos para que nos sigan en todas nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube aquí en Stilpónica.